Amigos nos encontramos en el centro de Monterrey Donde en este video Tengo un invitado muy especial Parte del elenco de MGTV de esta familia Muy grande, tenemos aquí a Derly ¿Cómo estás? Muy bien, muy 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 contento De estar aquí en tu video Y gracias por invitarme Gracias a ti por querer venir Estamos aquí para grabar un video Unas preguntas preparadas para estas personas Como saben Ale y yo que nos está presentando aquí Somos los encargados de la sección de cine Entonces tenemos unas preguntas Muy adaptadas a la categoría de cine Para ver cuánto sabe la gente De este complemento En el cual sin duda alguna nos divertimos Así es, y estoy muy contento Y muy emocionado de estar aquí No es lo mío, pero aquí estoy Así es amigo, entonces vamos a empezar Vamos ahí a adentrarnos por las calles De este gran centro Como turístico para ver Qué nos encontramos con la gente Hay mucha mucha gente Amigos nos encontramos con otra víctima más ¿Cuál es su nombre? Blanca Nelly de León Park Blanca Nelly ¿Cuántos años tienes? 15 15 añitos que lo estás haciendo en el centro a estas horas sola Te van a robar Vine a comprar ropa para navidad ¡Ay! En outfit nuevo Que no se te vaya a olvidar en taxi Que no se te vaya a olvidar en camioneta Ella, Louis Vuitton Oye amiga, te vamos a hacer unas preguntas de cine ¿Vale? ¿Cuál es el primer largometraje de Disney? Blanca Nelly, eso no sé ¡Uh! Latino Ella, bravo, portapazón Tres personajes verdes De una película Cool Es que hay que nomás tiene un ojo Ya sabes los colores de los monos Pero no el nombre Sí, nombre es el nombre Bueno, se la damos como válida Mike Wazowski Otro Y los de Santa Claus Los... No sé cómo se llaman Pero los de Santa Claus El Grinch Sí ¿Qué princesa de Disney Es la que se viste de hombre Para salvar a su padre? No sé Yo no sé No sé cuál es No sabe nada Ayúdenla por favor Mula ¡Eso! ¡No! ¿Qué princesa no nació humana? Le hace así La sirenita La sirenita Este por último Algo que le quieras decir a tu familia Por este video Un saludo Algo así Ella que es mi hermana que la amo mucho Y a mi mejor amiga Ella mi abuelita que está allá sentada No es video de 15 No te preocupes Bueno amiga Muchas gracias por estar en este video Te invitamos a que sigas en GTV Oficial Para que te enteres del contenido nuevo ¿Vale? Sí ¿Qué tal amigos? Estamos con una nueva persona ¿Me puedes decir cuál es tu nombre? Claro Julián Juliáneo ¿Cuántos años tienes Julián? 25 Bueno ¿Estás preparado para estas preguntas que te teníamos? Claro Siempre estoy preparado para todo Todo momento ¡Oh! Me interesa ese perfil ¿Cuál es el primer largometraje de Disney? ¿De Mickey Mouse? No Blancanieves ¿Puedes decir las 5 emociones de Intensamente? Tristeza Alegría Si es la de estar enojado ¿Estás por vencido? No 10 ¿Inteligencia? 9 No Ya 8 No te vas por vencido Es temor Tristeza Desagrado Alegría ¿Cuál es la princesa que se viste de hombre para salvar a su padre? Mulan ¡Eso amor! ¡Eso amor! Es el azufo ¿Qué princesa no nació humana? Fiona ¿No? ¡Chinga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No mames! ¡No es humana! ¡No es humana! ¡Jaja! ¡Canta! ¡Así! ¡Y la dice así! ¡O sea! ¡No! ¡No es lo que parece! ¡Jajaja! ¡La sirenita! ¡Bravo! 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 Oye amigo, por último, ¿quieres mandar saludos a alguien de tu casa por estas fechas? ¡Famiria! Un saludo bonito Sí, a un cuate, que chiringüillo de A de San Luis Putosí, se llama Pedro ¿Cuál es tu redes sociales para que te sigan las muchachas que te están viendo y que les gustaste o no sé? Claro, estoy como Julián Niño en Instagram No vas a salir como quieras Y Carlos Julián Martínez en Facebook Ah, aquí abajo me pareces ¡Ah, no! ¡Él sí! ¡Produciendo! ¡No, sí! ¡Ya me voy! ¡Gracias! ¡Muchas gracias amigo! Vale, nos vemos Amigos, nos encontramos con otras víctimas ¿Cuál es tu nombre? Aniel Omar Selena Ay, así con la flor Oigan amigos, le vamos a preguntar sobre cine ¿Cuál es el primer largometraje de Disney? Blancanieves Blancanieves ¡Oh, sí se lo supo! ¡Eso! ¡Mira, mira! ¡Tan rudo y tan princeso! ¿Qué princesa no nació humana? Ariel ¡Míralo! ¿Son novios? ¿Sabías? Mi esposa Ay, ¿cuánto llevan de casados? Una semana ¡No! ¡No! ¡A ver, saca tu celular! ¡Nada! ¡No es cierto! ¿Qué princesa se viste de hombre para salvar a su papá? Mulan ¡Oh! Un personaje de una película verde Hulk ¡Linterna verde! ¡Suegue! 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 ¡Muchas gracias chicos! Espero que esta navidad se la pasen muy bien Y los invitamos a que se suscriban al canal de MGTV para que vean el contenido nuevo ¿Vale? Otras personas que andaban por aquí que nos vieron dijeron Bueno, oigan, vamos a entrarle a esto de las entrevistas a ellos ¿Cuál es su nombre? Yo soy Chema Mucho gusto Elisa Elisa, mucho gusto Ay, qué bonitos nombres, qué presenciales Oigan amigos, estamos aquí para hacerles unas preguntas sobre cine ¿Qué tal si empezamos ya? ¿Cuál es la princesa que se viste de hombre para salvar a su papá? Mulan ¡Es Mulan! ¿Qué princesa no nació humana? La Sirenita ¡No supo! ¡Se la supo! ¿Cuál fue el primer largometraje de Disney? Blancanieves ¡Te la robó! ¡Te la robó! ¿Cinco emociones de intensamente? Enojo Alegría Disgusto Miedo Felicidades ¡Te ganó! ¡Te ganó! ¡Te ganó! Tres personajes verdes de cualquier película Pues de Sagrado de Intensamente es uno Ah, Rex de Toy Story Es Trudel de... Bitches Ok, vale Ahora tú Shrek, Fiona, sus hijas ¡Ay no, no! Shrek 1, Shrek 2 y Shrek 3 No amiga, perdiste Para concluir con este clip del video Algo que le quieran decir a su familia a través de la cámara Un saludo o algo así para estas fiestas Hola mami, ¿cómo estás? Te amo a ver Y tu amigo También chiqui, ¿cómo estás? Eres un crack Eh... Dígale a las que están viendo este video a ella que me peleen, no me quieren ¡Ay! No quedan novios amiga Línchale en los comentarios Pero si te quiero amigo, ella me dijo que era tu novio ¡BESO! 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 No, aquí, es que somos... Se aprovechó, se aprovechó Pídela en matrimonio de una vez ¡Sí! Hincate ¡Venme! 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 ¡Venme regreso y quiero otro beso! ¡Ay no! ¡Que rebanos con ustedes! Pues muchas gracias por participar en este video ¡Espero salir! ¡Sí, vale! Van a salir Estén pendientes de nuestras redes sociales para cualquier video, ¿vale? Muchas gracias Es así como terminamos este video Derly, ¿cómo te sentiste por estar aquí? Me sentí muy, muy, muy emocionado y muy contento Y muchas gracias por haberme invitado aquí a tu video A tu canal Y muchas gracias No hombre, gracias a ti por estar aquí Compartiéndonos un momento De tu tiempo, várgame la redundancia Pues ya nos dimos cuenta Que la gente sabe más o menos De cine, no tanto Así que está muy loca, eh Vale, muchas gracias por ver este video, suscríbanse Vamos a dejarle todas nuestras redes sociales aquí abajito Este, para que nos sigan Estén pendientes de este canal Porque se viene un contenido muy, muy bueno Entonces, pues para que estén pendientitos por ahí Comenten que quieren ver en estos videos Si nos quieren ver juntos o no ¿Cómo les pareció? Nueva sección corriendo así Sí Bueno, los queremos chicos, bye